¿Es más fácil que la cosa funcione cuando el texto es de Woody Allen? Sí. No sé si en todos los casos. Y bueno, depende mucho de los autores. Normalmente cuando escriben y se estrenan es porque merece la pena. Quiero decir que todo merece la pena y puede que funcione o no funcione, pero está claro que merece la pena hacerse. Woody Allen lo que tiene es un marcha muy especial. Es una marca donde tienes garantizadas ciertas cosas. La ironía, la crítica y cómo los personajes son muy reconocibles. Incluso, aunque él crea que no, no necesita uno haber pasado por el psicólogo dos veces por semana para comprender las angustias de Woody Allen que te plantea porque todos en algún momento se nos han pasado por la cabeza. Y no queremos, por eso, que necesitemos un psicólogo, sino simplemente que sí son angustias existenciales que todos tenemos. Y él las lleva al extremo, al extremo físico incluso. ¿Cómo las llevas? ¿Cómo? ¿Cómo las llevas tú? Yo las llevo como puedo. No voy al psicólogo, leo a Woody Allen, pero lo entiendo muy bien. A mí uno de los encantos que para mí tiene Si la cosa funciona, del personaje de Boris es que me reconozco en el 90% de las afirmaciones que hace. ¿Qué es si la cosa no funciona? Porque no siempre todos los grandes testos de Woody Allen han sido un éxito y no siempre todos son funcionados. Bueno, pues cuando la cosa no funciona, lo que hay que hacer es seguir intentándolo por si hay algo o estudiar por qué crees que no ha funcionado e intentarlo porque siempre te puede quedar, partiendo de que Woody Allen, en la sospecha de que algo no has hecho bien porque él no puede fallar. Y si ves que aún así no funciona, déjalo. Porque hay otras cosas que sí tiene que así funcionar. ¿Qué ha funcionado en tu cabeza esta comedia para que digas que sí, que no es así una tan apretada que tú? Pues en el texto me gusta mucho. Me gusta mucho el personaje de Boris, me gusta mucho. Me gusta mucho lo que dice, cómo lo dice en primera persona, cómo además se lo dice al público. No son reflexiones al aire ni entre personajes, que también evidentemente lo hay. Pero es que en varios momentos de la obra, por un buen rato, hace una declaración de intenciones de cómo ser, sin ningún problema. No soy simpático, ni pretendo serlo. No esperen que yo soy de esos tipos agradables, que si quieren sensaciones agradables, vayan a ser aquí inmediatamente. Bueno, ustedes sabrán, no creo que sea. Y se la cuenta. Y lo cuenta como es él, sin ningún miedo a que digan que señor, no le importa. Ha llegado a un punto de su vida en el que está convencido de lo que piensa. Lo que pasa es que luego la obra nos muestra otra cosa, como él cae en su propia trampa. ¿Viste en el que va a encontrar el texto de la película y ahora vea el mismo texto a esta locación? Hay diferencias lógicas, evidentemente. Porque en lo que se refiere al texto es muy debudial. Y en la historia está el núcleo y la esencia está perfectamente contada. Con los impedimentos que te ofrece el hecho de trasladar una película, donde los medios son tan distintos que tienes que concentrarlo mucho. En una escena casi haces tres y explicas otra que no se... Porque por el espacio no... Y por ritmo incluso de la función no puedes estar cambiando de decorado cada cinco minutos para ser fiel a la película. Pero en la esencia de lo que cuenta está perfectamente. ¿Y por qué cuenta en esta historia? Pues cuenta a través de Boris, de este personaje, como un personaje tan descreído, tan llevado al límite, tan convencido de su aislamiento, de que él no quiere compartir. Porque dice que se considera un genio. La palabra genio también es profesor de física cuántica, que estuvo nominado para ser el premio Nobel, esas cosas. Él dice esas cosas, pero más que un genio, se considera que está en otro nivel. Está en otro nivel de la mayoría, o por no decir de la totalidad de la gente. Que él le ha dado más vueltas que nadie a todo y ha llegado a unas conclusiones de las que nadie se atreve a llegar por pura cobardía. Y él llega. Pero es víctima de eso. Entonces, para contrarrestar eso, Woody Allen nos cuenta una historia que puede ser del Pygmalion, que se encuentra con una chiquilla desvalida en la calle de un pueblo del profundo sur americano de Dallas y que viene a probar suerte a Nueva York y se encuentra con que lleva sin comer dos días y está en la calle porque no es tan fácil llegar a una ciudad como Nueva York, joven, y abrirse camino. Entonces la encuentra una noche y la sube a su casa, son dos minutos para darle algo de comer y que se vaya porque no quiere saber nada de nadie. Él no quiere que le invadan ni su casa, ni su vida, ni su soledad en la que él cree que quiere pasar el resto de su vida. Y entonces eso se va transformando casi sin darse cuenta y sin que él lo pueda remediar o lo quiera remediar en una pequeña o gran historia. Por distintos motivos. Porque se va impregnando de una cosa que ya había deshechado de su vida, no puede ser la frescura, la inocencia, esas cosas que en principio a él le crispan, llega un momento que se acomoda a ellas. Y entonces procura hacer con esta chica un poco de pigma leones y sin quererlo, él le va contando cómo, él ve las cosas y ella se va impregnando un poco de eso. Y ella a través de la admiración llega a eso. Llega a creer que es con la persona que quiere estar. Ahora vamos a la admiración, la admiración hacia Julián, la admiración hacia Julián, la admiración hacia Julián, que está acostumbrado a hacer, los que siempre más costos son, esto es de autores de gran importancia, prácticamente casi en lo que es ideal, porque Julián no es interpretado solamente en España, sino en la historia de Julián, y ahora te vas a uno de los autores, directores y cineastas más importantes, prácticamente casi en lo que es ideal. Oh, pero eso es privilegio, eso es un honor. Incluso, si te vas a un montaje anterior a ser o no ser, yo cuando me lo ofrecieron me quedé impactado, digo, ¿cómo se puede hacer eso en el teatro? Cuando me lo, ser o no ser la película de Lubitsch, que yo había visto tantas veces en mi adolescencia, y digo, ¿esto se puede hacer en teatro? ¿De verdad se puede trasladar? Y lo hicimos ya para mí, pues luego vino Jordi Galcerán, que es un talento teatral incuestionable, y además que se funciona, es que funciona. No solamente que sea un gran autor, sino que además lo que escribe el público lo recibe de primeras, o sea, no tienes que andarte con mucho rodeo y lo disfruta desde el principio hasta el final. Y en el caso de Woody Allen, yo no soy un fanático de Woody Allen, a mí me gusta Woody Allen, pero hay un Woody Allen que me gusta más que otros. Hay unos, reconozco que en todas esas películas, las que yo he visto, incluso en las que me gustan menos, siempre encuentro algo, pero pienso que se las podía haber ahorrado, que ese tiempo voy a haberlo empleado en preparar esa que sí me gustó más. Sí, o en madurar más, a lo mejor, otros guiones, o no lo sé. Yo creo que él es un autor compulsivo, yo creo que escribe compulsivamente, no puede evitar escribir, entonces cuando tiene un guión lo hace, y seguramente tendrá textos y textos escritos en cajones, que a lo mejor no se harán nunca, pero de reflexiones y cosas. ¿A verán, o sea, ¿no se sienta bien compulsivo? ¿Es una cosa que se haga? ¿Compulsivo? No, no, el teatro tiene poco de compulsivo, afortunadamente. Tiene, siempre que te guardas, hay un porcentaje que está guardado, que no sale durante los ensayos, casi siempre, ese es un porcentaje que va a ser pequeño, o menos pequeño, que solo sale cuando hay público, porque es como ese jugador de fútbol genial que guarda su genialidad para el partido de la final, y solamente puede hacerlo él. Tú te guardas en la recamara eso porque crees que no tienes todos los datos en la mano hasta que eso no se echa afuera y lo recibe el público. Yo hasta que no me viene de vuelta del público, no sé cómo es la función. Yo tengo una percepción que es la que procuro conservar durante los ensayos, que es la que me produjo la primera y la segunda lectura de la obra, que me gustó, que me pareció divertida, que me pareció que el texto era bueno, que me la imaginé pensando que iba a funcionar muy bien, y ya está, y luego ya te pones a trabajar. Porque esa sensación se va perdiendo, el proceso de los ensayos es muy de escena por escena, pierdes perspectiva. Y luego en los ensayos falta una cosa que es echarlo fuera y que te lo devuelva el público. Entonces, cuando ya te lo ha devuelto el público es cuando tienes los datos como para decir esto está bien o esto o eso. Lo puedo. Eso siempre es un ejercicio de buena voluntad. Por parte de las producciones, tanto la teatral y la televisiva, cuando han coincidido, que los dos se pongan de acuerdo en la intención de que lo vamos a poner lo más fácil que podamos, que es decir, no nos vamos a encontrar cuando tenga que irse, ese día no grabará, o cuando grave, pues ese día no hay función, o no se coge un... Es... Todo esto tiene que funcionar un poco el cerebro bien. Quiero decir que la energía la tienes que dosificar bien. En el trabajo no hacer grandes excesos. Yo no tengo más problema porque no salgo, no bebo, no tal. Fumo un poco, pero eso lo quitas. Y ya está. Y sobre todo hay una cosa muy importante, que es lo que te lleva a llevar a buen puerto las dos cosas. Que te gustan las dos cosas que estás haciendo. Si te gusta la obra de teatro que estás haciendo, te oxigena de lo que estás haciendo en la televisión. Y si te gusta lo que estás haciendo en la televisión, te gusta también, te oxigena un poquito de lo que estás haciendo. Son medios distintos. Entonces, pasan los dos casi con ganas. Pues que sigas disfrutando de los televisivos y son años de esta maravillosa terapia. Y yo, ya me gustaría, ya me gustaría. Y me encantó de estar otra vez en el Teatro de Alcázar que adoro, adoro. Es el cuarto montaje que hago aquí en ocho o nueve años. Y es que lo adoro. Tiene algo especial. Venir a ese teatro para mí es encontrarme con muchas cosas. Un proceso.